MENSAJE DEL COMANDANTE ASHITAR CARE CONTACTO MÁS ABIERTO Queridos míos, soy el comandante Ashtar Care, y los saludo desde la nave Aurora. Estamos preparados y listos para hacer un contacto apropiado, y más abierto con ustedes, porque eso es lo que les espera en este ahora. Nos daremos a conocer con un contacto más abierto, aquellos de ustedes que están listos, y dispuestos a reunirse con nosotros. Sabemos que hay muchos de ustedes que esperan ansiosamente nuestra llegada, pero sabemos que este arribo, no será con el aterrizaje físico de nuestras naves, al menos, todavía no. Comenzaremos a ponernos en contacto con ustedes, a través de sus estados de sueño, y a medida que avancemos en sus vidas diarias. Estamos aquí y ahora, a su alrededor, e incluso, algunos de ustedes pasan por delante de nosotros en las calles, sin darse cuenta de que nos han pasado por alto. Queridos, ahora estamos aquí, en gran número. Aquellos de ustedes, que están siendo preparados para este contacto, serán los encargados de aclimatarse a nuestra presencia. Luego serán quienes alisten a los demás, de la misma manera que ustedes mismos han sido preparados. Queridos, para que ahora todo esté listo, los muchos anuncios que han estado esperando, deben ser revelados. La verdad, debe ser contada ahora, todo está listo para una gran revelación que sorprenderá a muchos. Dejen escapar ese gran suspiro, aquellos de ustedes, los buscadores de la verdad, los guerreros de lo que es correcto en la luz, y el amor. Así será para que todos se unan, para ayudar a tranquilizar, para el entendimiento de estas verdades por parte de los demás. Su bienestar mental se aliviará por completo, ya que esto provocará una liberación de todo aquello por lo que han estado luchando, dejará de ser un peso para sus hombros, ya que todo se dará a conocer. Queridos míos, entonces, prepárense ahora, permanezcan firmes en la luz, así todos realicen con facilidad, sus tareas para los demás. Queridos, en este momento estoy aquí, con ustedes, para ayudarlos a recordar, el por qué están aquí, y qué es lo que deben hacer. Entre ustedes, hay una conexión energética que tiene una finalidad, y ese propósito, es ayudar en la creación de las redes etéricas, que ahora se están fortaleciendo, onda tras onda, con la energía galáctica de la fuente. Están ayudando a crear una red de luz, porque muchos de ustedes, son los puntos de anclaje para sus respectivas áreas. Una vez que esté completamente activada, esta red de luz, será algo magnífico de ver. Ahora es el momento, ya no hay que jugar con los oscuros, que deben ser tratados con rapidez. Ahora es el tiempo definitivo para ser, como suelen decir, ellos están caput, ya han tenido su momento. Por lo tanto, no se preocupen por lo que está ocurriendo en el mundo exterior, simplemente sepan que todo está bien, porque está siendo cuidado por la justicia divina, para la tierra y sus pueblos. Queridos, anclen la luz, siendo los puntos focales para sus zonas. Comiencen a hacer esto con visualizaciones, que nosotros estamos aquí para ayudarlos. Queridos, hay mucho que hacer, así que estén listos, porque el momento es ahora. Soy Ash Tarkare y he estado con ustedes por bastante tiempo, salúdame la próxima vez que nos veamos. Con amor, soy Ash Tarkare. A través de Zain. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.